¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, estamos aquí en la partita online de Nacal City, la glorieta central, uuuh, con la pelota jaula, la jaula, vamos con la pelotita jaula a ver si podemos apresar a algún enemigo, así es, let's go, estamos ya con la temporada 4, eh, joder, vamos allá. Kao por equipos, Kao por equipos, round 1, fight, sigamos a ver qué tal se nos da, let's go, cuidado que por aquí suele salir un tiro magnífico, uy, es raro que no estén por aquí, vale, pues tienen que estar por aquí. Uuuh, fuck, vaya tiro miseria, el tiro miseria, vale, cuidado que estamos dos contra uno, esto se nota, toma compi, buenísima, uuuh, no la he visto venir, eh, pero bien, bien, 3-2, joder, la presión, la presión arterial, jajaja, que ha habido aquí en un momento, oh, fuck, se me dio justo, ojo la pelotica, vale, buena, uuuh, esa ha venido con potencia, eh, voy a ver quién coge esta, oh, toma, zapatí, jajaja, zapatí, campeón, ¿os faltan pelotas? Venga, si os faltan pelotas, yo os doy pelotas. Vamos a ver, por aquí, vale, por aquí no se cuece nada. Piripiri, piripi, 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 oh, oh, uuuh, vale, están por aquí, eh. Uf, si llega a colar, eh. Mamá, esa sí que ha colado, eh, se ha escuchado el clank. Mira por tu retaguardia, compañero, de vez en cuando, oh, sí. Uuuh, le di al L2, fuck. Hay veces que en este juego, por, le das al L2 y no hace la animación de, de querer agarrar la pelota. Oh, what, assistance. Doble KO. Hostia, me ha balanzado como él, pero como si fuera aquí, gase la Thompson. Double KO. Vale. Pequeño truco para que no se atropellen los coches. Os podéis esconder también dentro de ellos. Ojo. Nos metemos en el terreno. Pásame, pásame. Bueno. Asistencia sin haber hecho nada. Está muy bien. Nice first round. Nice job. Vale, siguiente rondida. A ver qué tal. Vamos a ver por dónde salen los compañericos. Mira, 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 mira como vienen todos por aquí. Oh, fuck. Toma. Mierda. Uy, quería... Es que no... No le estaba baiteando. Ahora sí. Pero el cabrón hacía el gesto de coger. Entonces, pienso que me baitean. A ver, vamos a ayudar al compi. Está ahí en serio los problemas. Vale, me ha dado. Cógeme, cabrón. Tírame especial. Ahí. A por él. Bomba va. Uh-huh. Bombosi. Oh. Check me. La venganza. Se sirve en un plato fresco. Toma. Pelotita for you. Oh, fuck. Uh, menos mal que le golpeé. Uh. Fucking camion. Uh. Se complica la cosa, eh. Oh. ¿Qué pasó? Ah. Deja, ole. Vamos, compi. No. Fuck. Métale un gol. Un gol. ¿Qué está pasando aquí, por favor? Gol. Tanto tocado. Pelota, 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 pelota. No pide el coche. No pide. Toma, compañero. Eso va a ulter. Tírele. Madre mía, que han tirado todos mis compañeros. Ojo que ahora estoy en serios problemas, eh. Ojo. En contra tres es imposible. Cuidado, compañero, que estás tú. Ah, no, vale. Están los dos. Están los dos. Venga, va. Suerte y ánimo. Vale, pelota por aquí. Vamos a apoyar allí. Let's go. Vamos a ver si le puedo pasar a alguno. Porque estarán sin pelotas. Buenísima. Buenísima. Toma. Dale. Pero, hombre, no dispares. A la esquina. Vamos. Vamos. Sí, sí. Ojo. Un rezagado. Toma. ¿Qué te pareció? Eh. Poli... Palota, policía. Policía. La palota, jaula. A ver si me pasan. Si me pasan le he golpeado por la espalda. Pues me tiene que pasar. Si no me pasas... Compañero. Vale. Vale, jo. No, hombre, no. Cuidado. Buenísima. El equipo azul necesita otro punto para ganar. Ese se cayó. Esa ya no cuenta. Pues nada, chicos. Una partidilla multijugador. La verdad es que, como veis, pues son rápidas y entretenidas estas jugadas. Voy a ver un poquillo más. Vamos a ver las estadísticas. Vale, que esto un poco omitir. Vale, que es la experiencia, el tema pase y tal. Estadística del partido. Pues nos hemos llevado a 12. Oye, ni tan mal. 12 y hemos muerto 4, porque entiendo que el IEM es que hemos matado a 12. Pero la división de 12 entre 4, pues sería la proporción de 3. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente partidete. Un saldete. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!